¿Qué tal amantes del K-Pop? Bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy es un vídeo bastante diferente, ¿vale? Estoy grabándolo así porque no hice presentación cuando grabamos la reacción Y básicamente reaccioné al nuevo vídeo de BTS en la actuación de Black Swan Perdón, no se ve bien cómo se pronuncia Y básicamente no la reaccioné solo, ¿vale? La reaccioné en llamada y podéis escuchar los comentarios también Creo que quedó un vídeo bastante guay, así que ahí espero que les guste Ya saben, si quieren más vídeos así, suscríbanse Y sobre todo, dejen en los comentarios si quieren más vídeos en los que no reaccioné solo Sino reaccioné acompañado, ya sea en persona o en llamada Porque creo que es bastante mejor porque así ves una interacción Y unas bromas y todo tipo de cosas que si estoy yo solo, pues no se ven A ver, tienes puesto el mismo vídeo que yo, ¿no? El 4-22 El que está en 4-22 El que está al 18 en tendencias en vídeo Sí, ok, ese, ese, ese A la de 3, o sea, hacemos a la vez, tú y yo 1, 2 y 3 Y le damos O al 3 le damos En el 3 le damos Y también podemos hacer que yo diga el 1, tú el 2 y el 3 a la vez ¿Qué tontería es esa? Venga ya Que estoy nerviosa Vale, pues venga Decimos 1, 2 a la vez 1 1 2 Y... Espera, para, para Vale, ya está 1 2 Vamos Ya está Tú, espérate, déjame bajar esto ¿Le viste, no? Sí, sí Aquí está nuestro amigo Pesado BTS Vale, para empezar el escenario, esto pequeño Es suficiente, créeme ¿Sí? Dios, sí, sí Capuya que ya lo viste Ya lo sé mil veces Empiezan haciéndose la Rosalía Ey Voces en directo, eh Sí No, bueno, bueno, no, en verdad no Esta... Pregrabada a lo mejor, eh Sí, pregrabada Va Dios mío Está en descanso, o sea, la actuación es entera de descanso Anda, no me había fijado, eh Ven ahí, ven ahí, demostrando, mira Ah, no, tú, tú tranquilo Uff Toma, 3D De voz ¿Entiendes ese paso? ¿Verdad? ¿Y allí? Y todo está guapísimo Está guapito, eh Tenías razón Tenías razón, es súper artístico el baile Sí Pa, 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 pa ¿Vos? Es que No le había acogido tanta importancia esta canción hasta que vi el baile Sinceramente Lo mismo, pero Sí Yo lo oí y no sentía lo que siento cuando lo veo junto con el baile Real, real, real Mira cómo está Qué guapo, eh Ahora te cuento una cosa de esta escena, ¿vale? Vale Estoy haciendo todo el spoiler Pero no lo viste, así que luego te lo enseño Joder, así sí se diferencian las voces mejor O sea, en la canción original tienen bastante autotuneo O sea, lo que le habían puesto y no se diferencian tanto Pero es que aquí sí se diferencian bien, tío Y lucen mejor al natural las voces A cómo está editada la canción en sí Hostio, pero el baile, tío La delicadeza de este baile y todo Sí Pero están súper sincronizados, eh Como pa' no Como pa' no Pero en comparación con otras canciones Aumentaron el nivel aquí Bueno, Jimmy un poquito por su cuenta Pero porque él puede hacer lo que le dé la gana Ah, guapísima, eh Yo, pero mira las voces O sea, súper artístico, eh Este hombre como ha entrado a joder A joder Sí, pero qué guapo, tío Vale, pues Espera tu segundo Yo, se me hace tan raro ver a BTS actuando En un sitio que no sea súper grande y súper tocho O súper tal ¿No? Es como si ves a BTS actuar en... Mira ahí en... ¿Qué coño? Sí, sí, sí Vale, la canción es lo... Es que me ha pasado como... Me ha pasado como muchas La escuchas sin vídeo y... Está bien, tal Pero es que el vídeo... O sea, el baile... Uff, la hace... No sé, es como que entiendes... Entiendes todo Lo de la canción Gracias al baile de la actuación ¿Sabes? Sí, sí Todo cobra sentido, tío Porque la canción, sí Pero era como una canción más en verdad para mí Y ahora con el baile Fuera broma que... Toma mucha más importancia En plan, me gusta más Como tú decías Lo que yo no sé cómo harán... Hombre, supongo que en los conciertos Si lo bailan con una escenografía parecida y tal No sé si lo bailarían descalzos también O lo bailarían con zapatos Porque eso cambia O sea, el baile cambia descalzo No, yo creo que sí lo harían con zapatos y tal Yo creo que sí Porque también es un poquito peligroso que se puedan resbalar o lo que sea Ah, o que se claven algo Porque es lo mismo... Esa plataforma que a lo mejor es plana Felicita Claro, claro Porque es un escenario que... Y el efecto del agua y todo Es que se me encanta Sí, sí, sí Y también el vídeo de atrás, eh Fuera broma Que le daba un efecto súper guapo A mí me parece una obra de arte Me encantó Es que yo siento que... Que BTS es la punta de la pirámide alimenticia de la vida ¿Tú piensas que esta actuación solamente tiene ya 17 millones de reproducciones? Es que no ha salido O sea, se vio por primera vez aquí Claro, claro ¿Sabes? Entonces es normal que tenga tanto Pues nada, hasta aquí lo dejamos entonces Ok ¡Gracias!